Hola amigos de Arena Lucha, estamos con... El intérprete de Harry Williams Cuéntanos, ¿cómo estuvo el enfrentamiento? Estaba muy demandante Estaba aquí un mano a mano Muy divertido Pero lo único que me dice esto es que Tanto Harry como yo tenemos que seguir aquí ¿Qué se siente estar enfrentando o haber enfrentado a alguien como Relámpago? Una palabra, electrizante ¿Se te complicó? ¿Se te hizo difícil? De la mitad de la lucha para adelante fue lo más complicado que se acuerda ¿Próximas fechas que tengas? Ninguna, llámenme, tienen mi número, tienen mi Instagram, por favor, estoy desesperado Llámenme, todos quieren ver a Harley, en especial yo ¿Tus redes sociales para que te empiecen a buscar? Harley Williams Indie en Facebook Harley Not Queen Williams en Instagram Un saludo para los que te van a empezar a seguir de Arena Luchas Un saludo para Arena Luchas Y recuerden, nunca renuncien a sus sueños Yo empecé a entrenar para ser luchador profesional A los 24 Y aquí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video